qué es lo que youtube aquí andamos con ismael otra vez activo andamos en esa máquina y andamos en el buggy ya ustedes conocen el sistema aquí que aquí echamos los dragueos y toda la vaina qué es lo que vamos a hacer? dímelo tú un dragueo un dragueo jaloux 2020 con buggy 2017 2000 que? eh? ese buggy de 2020 2020 que lo que estás ready? vamos allá le vamos de un panero de la jaloux para que la vean que está durísima y del buggy también bueno ya vieron lo dura que te sacó agua déjame dar el acelerón con este ahora 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15